Quiero llevarte por todos los caminos Hablar de tu amor y que seas conocido Quiero llevarte por todos los caminos Hablar de tu amor y que seas conocido Al lugar donde trabajo A la escuela y donde viajo Por todos los pueblos y toda la región Quiero llevarte siempre conmigo En las conversaciones con mis amigos Quiero que seas el centro de atención Quiero que seas mi rumbo y dirección Que todos sean uno habitando en comunión Es divino, es hermoso, ser de un solo corazón No buscando ya lo nuestro, sino el bien de los demás El ejemplo del maestro Y imitarlo más y más Quiero llevarte por todos los caminos Hablar de tu amor y que seas conocido Quiero llevarte por todos los caminos Hablar de tu amor y que seas conocido A las plazas y barrios A toda la ciudad A los hogares donde hay necesidad Iré por los montes y las riberas No temeremos No temeremos a las fieras Pasar en los fuertes y las fronteras Preparando el camino del reino de Dios Que todos sean uno habitando en comunión Es divino, es hermoso, ser de un solo corazón No buscando ya lo nuestro, sino el bien de los demás El ejemplo del maestro, imitarlo más y más Quiero llevarte por todos los caminos Hablar de tu amor y que seas conocido Quiero llevarte por todos los caminos Hablar de tu amor y que seas conocido Hablar de tu amor y que seas conocido